Elon Musk que por cierto en breve sacamos articulito sobre Elon Musk y cómo ha llevado a twitter a la mierda lo que sacaremos en breve yo creo que os va a gustar mucho me lo estoy currando mogollón y va a salir en nada va a salir en nada igual que varios articulitos que estamos preparando para informar de cositas igual que varios vídeos que estamos preparando vamos a ir muy poquito a poco con estas cositas pero se viene material material muy 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 bueno estamos otra vez a tope haciendo haciendo contenido porque creemos que la situación lo merece y que ha pasado con Elon Musk que sabéis que Elon Musk se apuntó a la campaña de Donald Trump ya muy abiertamente donando no sé si 100 millones de dólares no sé barbaridades de dinero a su campaña apareciendo en sus mítines en varios de sus mítines y bueno siendo a tope con él y después de que acabara la campaña electoral de que acaban las elecciones que sabéis que Donald Trump ganó bastantes estados no tanto en votos pero sí en estados pues enchufó a Elon Musk en el gobierno en lo que ha llamado departamento de eficiencia gubernamental que es un departamento que no existe o sea en realidad es una comisión externa pero la llamado departamento allí los ministerios se llaman departamentos o secretarías bueno se llaman como aquí como si yo digo que pues voy a enchufar a no sé quién al pues eso al ministerio de eficiencia energética y luego no está en la lista de ministerios es una comisión es un órgano externo vale pero sí que va a cobrar del área público que renuncia al sueldo cualquier historia pero bueno que va a pertenecer a forma parte del gobierno pero no una cosa muy rara que por cierto si abreviamos ese organismo se llama Doge por sus siglas curiosamente es el mismo nombre de Dogecoin que es una criptomoneda que bueno que estuvo apadrinando un poco Elon Musk por lo cual lo han señalado de estafador por esto porque es una llamada shitcoin es decir una moneda de mierda una moneda que no suele tener valor pero que se especula con ella porque puede tener subidas y bajadas momentáneas y la gente la utiliza pues bueno para holdear y para intentar ganar dinerillo fácil cosa que bueno pero bueno le señalaron por ese tema ahí ni entro ni salgo todo presunto la cosa es que ahora va a parte de su gobierno junto con otro empresario bueno él quiere tienes tiene en su cabeza recortar dos billones del presupuesto o sea que eso es como más de una cuarta parte para locuras que le están pasando por la cabeza y claro aquí hay una movida es que todos sabemos que Elon Musk ha potenciado cuentas primero ha rehabilitado cuentas abiertamente nazis racistas y que fueron suspendidas en su día por contravenir las normas de la comunidad sobre desinformación el racismo etcétera muchas de estas las ha rehabilitado pero luego no sólo las ha rehabilitado sino que las ha potenciado como citándolas mencionando las reclutando las de hecho su actividad redes sociales la actividad redes sociales de los más sobre todo en estos últimos meses ha sido como de 60 tweets cada día es una locura la locura la actividad que tiene y lo más que en su propia red social ya es es increíble es que pareciera que no hace otra cosa nada más que estar en twitter entonces aparte de eso mucha gente se ha quejado de se quejaba en twitter de que recibía mucha visibilidad muchas recomendaciones de cuentas primero de la cuenta de Elon Musk es decir porque me parece todo rato este señor si yo no les digo punto 1 y punto 2 de cuentas muy de de su cuerda trampistas o directamente de extrema derecha ahora del espacio de parte de la derecha general y ahora como no será que el algoritmo está potenciando cuentas de este tipo pues han hecho un estudio sobre el tema que os lo voy a leer porque me parece súper interesante este estudio llevado a cabo por la universidad de queensland ha hecho un análisis sobre ciertas cuentas a escoradas al partido republicano y al trumpismo como la de jack posovey tackle carson donald trump jr ben safiro o lips on chiptok y las ha comparado con otras pues del lado del partido demócrata o más izquierdistas o progresistas o como lo queráis llamar como son las de alexandra ocasio cortez e bernie sanders cory booker kamala harris o stacy abrams y lo que han concluido es que el más ha aumentado la visibilidad de un 138 27 por ciento de visualizaciones y un 237 94 por ciento en republicaciones o retweets entonces claro ha habido un aumento exponencial de la visibilidad de las interacciones con las cuentas republicanas y mucha menos de las cuentas demócratas hay quien argumenta que esto se debe a que cada vez más gente demócrata o sea del partido demócrata quiero decir o escolar a la izquierda está abandonado abandonando la red social precisamente por este algoritmo pero ya en 2021 antes de que lo más llegará el propio twitter la propia empresa ya reconoció que su algoritmo potenciaba las cuentas de derechas por relación ellos pues sí hemos estudiado nuestro algoritmo y está pasando esto pero es que además han hecho ahora un estudio externo que sé que estoy leyendo y ha sido más heavy todavía claramente se sospecha de que el algoritmo está potenciando estas cuentas entonces qué pasa que está empezando a provocar el tema de que ha habido varias decisiones a la red social que esto te lo que hablaré en un artículo que voy a hacer que han ido provocando el descontento de muchos usuarios incluso de ideologías muy diversas el tema del cheque azul que han ido quitando y que ahora aquí ahora es de pago el tema que de que si pagas tiene funcionalidades que el resto no el rebranding que han hecho de la marca todo eso ha hecho que de hecho twitter cuesta hoy un 90% menos que cuando y lo más lo compró y lo más lo compró por 44 mil millones de dólares y ahora creo que vale entre 7 mil y 9 mil millones de dólares o sea es una última barbaridad se han ido muchos anunciantes y todo porque sobre todo tiene que ver con las políticas de moderación es decir la desinformación hace ya tiempo que no es un motivo para denunciar una un tweet pero es que además tampoco ha hecho nada por ejemplo contra los bots y las cuentas falsas pagadas por gente con mucho dinero adivinad de qué de ideología para promover constantemente un mismo discurso una misma desinformación óvulos y noticias falsas en el mismo sentido entonces qué pasa que lo juntas todo y la gente se harta gente progresivamente ha ido abandonando twitter pero ya lo que faltaba es que el dueño de la red social y que se ha demostrado que ha utilizado la red social para favorecer a un candidato a las elecciones y para medlar en las elecciones ahora forma parte del gobierno que aunque el mismo ha potenciado de hecho esto ya ha llevado a que en brasil ya han prohibido twitter en venezuela ya han prohibido twitter y la unión europea ojo que ya le ha mandado varios requerimientos a twitter por opacidad y bueno por una serie de cuestiones a la hora no voy a entrar entonces claro ha sucedido lo que se ha llamado de repente la gran migración no que de repente un montón de usuarios de twitter se han pasado a otras alternativas en concreto blue sky que empezó siendo un protocolo descentralizado para aplicarlo a twitter pero que se ha convertido en una red social propia dirigido por jack dorsey que fue cofundador de twitter que ya no está de feo ahora está una mujer que no me recuerdo ahora el nombre y la gente se está yendo ahí o bien abandonando twitter y yéndose a esa red social o pasándose también a esa red social de hecho twitter se calcula que tiene alrededor de 300 millones de usuarios habría que ver cuáles son bots cuáles están activos y demás y blue sky que es esta alternativa que os comento ya ha sobrepasado los 20 millones de usuarios que están muy bien para una alternativa está muy bien o sea prácticamente ha crecido un millón al día que eso es twitter tardó en alcanzar esa esa cifra cuando nació año y medio dos años aproximadamente o sea que imaginaos y claro es que esto es un escandalazo porque estás utilizando una red social abiertamente para favorecer un discurso además extremista y desinformador de hecho muy buena parte de las cuentas que transmitieron desinformación que llevó a los programas que se vivieron en reino unido os acordáis que empezaron a buscar a migrantes para pegarles palizas y los más que estaba potenciando esas cuentas citándolas mencionando las reclutando las sabes qué es una de una irresponsabilidad enorme más allá de que como gestor es tan horrible que a los 45 meses de comprar la red social dimitió de la del puesto de feo pero bueno por aquí estáis comentando absorberá twitter a la tru social para le diga probablemente por lo parrera no existe para leer bueno está pendiente de reabrirse pero para leer se cerró porque se le consideró ya que fue utilizada como plataforma para organizar el asalto al capitolio de 6 de enero de 2021 y tru social no sé qué alcance tiene la verdad creo que poco y la gente de parles se fueron mayoritariamente a gap y a tru social aún así salió tru social y al mes ya estaba diciendo y lo más que quería crear una red social propia y que no sé qué y al final acabó comprando twitter que por cierto muy probablemente gente de su de su entorno como peter fiel y gente ligada a lo que se le ha llamado la paypal mafia le empujó a comprarlo como una herramienta mediática más no no tiene más no tiene más historia y 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